Dos Acundo Acundo En Malamo estuvo un tiempo y al abuelo conoció La compró una monjita que pa' chincha la llevó Trabajaba todo el día hasta que la noche se Con el ritmo de ese látigo en la hacienda San José Acundo 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 Hoy los tiempos han cambiado, todo eso terminó Hoy los negros ya son libres, se ha volvido la esclavitud Es por esa sangre negra que el Atlántico cruzó Es por eso que yo canto el ritmo negro del Perú Somos todos peruanos con herencia ancestral El ataque de Guinea, Mozambique y Senegal Es por esa sangre negra que el Atlántico cruzó Es por eso que yo canto el ritmo negro del Perú Acundo 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 Yo les quiero enseñar este ritmo muy sabroso que les traen los que gozar a los hermanos No hay impresión, yo no les traigo sexo, no traigo la violencia, quizá no es comercial, estoy en paz con mi conciencia Le traigo las raíces y la cultura del Perú Que fueron importados de la frica y la esclavitud Por esa sangre negra que el Atlántico cruzó Por eso que yo canto el ritmo negro del Perú Y en los bancos portugueses se trajeron a la abuela La trajeron de Guinea con el cal en Cartagena Recaderes españoles la trajeron más pa' el sur Es por eso que yo canto el ritmo negro del Perú Esta historia la escuché y un negro me la contó Él vivía en el Guayao y hace tiempo se murió Es por esa sangre negra que el Atlántico cruzó Es por eso que yo canto el ritmo negro del Perú Acundo Acundo Rico mamá Acundo Soba negra Acundo 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 Gracias.